Tenemos 30 años de que nos han hecho un daño con los árbitros. Pero bueno, no reduzcamos la discusión a eso. No, no, no. Voy a la jugada. No, por eso. Voy a la jugada. Pero también el público está muy interesado. Pero lo que yo le digo al aficionado es que hoy no podemos esperar un cambio en ese sentido porque no pesamos en los pasillos de la CONCACAF y no vamos a esperar que la CONCACAF sea el Vaticano. Ya conocimos lo que han hecho. Bueno, entonces, si juega un equipo de Centroamérica con un equipo invitado, vienes de jugar precisamente, tu último rival fue ese. Le hiciste un gran partido, los hiciste ver hasta mal en los últimos 20 minutos. ¿Por qué no pones un árbitro del Caribe? Hay tres o cuatro de muy buen nivel. ¿Ya? Espérame, espérame. Esto lo digo porque con razón muchos salvadoreños dicen Oye, cada vez que jugamos un partido trascendental, nos viene Marrufo, nos venía Chiqui Drácula, hoy nos meten a este árbitro Hernández. Bueno, yo solo espero que el 2 de septiembre que viene Estados Unidos nos pongan un árbitro caribeño y aquí en la noche te voy a ver. Pues ojalá lo haga bien. Ah, ojalá. Y que no se equivoque, porque la equivocación fue mayúcula. Se puede equivocar y ojo, que yo no sé si vamos a tener bar en el Cucatlan. No, no, yo estoy hablando de la equivocación del árbitro Hernández del sábado. ¿Ya? Pues para mí no se equivocó, Chele. Y vos no tenés santa palabra ni yo, deja que el público se forme en criterio. Bueno, hay un reglamento. Pues el reglamento, el árbitro lo conoce mejor que lo que va a conocer vos. Y yo, él vive de eso. Cuando alguien no aplica como tiene que ser la justicia, empiezo a dudar de él. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, ya dejemos en la jugada. Con penalti o sin penalti quedan un montón de elecciones interesantes de cada futuro. Claro, claro. Futuro inmediato y futuro a mediano plazo, porque el futuro inmediato es dos fogueos, uno contra Costa Rica y otro contra Bolivia. Sí, ese está por confirmarse, pero está casi. Bueno, y luego, en un mes, Estados Unidos, Honduras, Panamá, sucesivamente.